¡Hey! ¿Qué rollo, compas? Tal vez estarán preguntando ¿Qué fue lo que mordí? ¡Chingada madre! ¡Mira aquí! ¡Aquí mira! ¡Allá no! ¡Aquí mira! ¡Cabrón! ¡Perdón, perdón, perdón! Es que me exalto, me exalto, pues... Tal vez estarán preguntándose ¿Qué fue lo que mordió el fango? ¿Qué fue eso tan crujiente, tan crocante que se escuchó al inicio? ¿Qué fue que se nos hizo agua la boca? ¿Se nos antojó? Pues fue un pinche pedazo de chicharrón Un chicharrón de puerco Un chicharrón de cochi, un chicharrón de marrano Un chicharrón de fango Hoy estoy haciendo otro tipo de videos Unos vlogs, unos videos distintos a la comida Estoy tragando eso, ¿sí, eh? No, no es cierto Estaba comiendo ahorita un pedo de charrón Una quesadilla Hoy no voy a cocinar No voy a hacer nada relacionado con la estufa Con el fuego Con los utensilios Con los sartenes Con la tabla de picar Nada No voy a hacer nada de eso, homie No voy a hacer nada de eso Hoy voy a platicarles algo Hoy tengo algo preparado para ustedes Algo distinto a la cocina Ya saben que si quiero que cocine Díganme en los comentarios Y con gusto les hago un video Escuchen Resulta Que Hice un video de los chiles rellenos Unos tacos de chile relleno No sé si recuerden Si no recuerdan Vénganse mi último video Tacos de chile relleno Denle like Suscríbanse Compartan Sale Gracias Hice Unos tacos de chile relleno Y promovió un agua Un agua de horchata Lo que pasa Es que ese video Ya lo tenía preparado Ya estaba preparado Ya estaba listo Estaba listo para Mostrárselo Enseñárselo a ustedes Extravía la memoria La memoria esa La memoria SD Donde los guardo La extravía No la encuentro No sé nada de ella Estoy preocupadísimo No sé No me importa la memoria Lo que me importa Es lo que venía adentro Eso es lo que me importa Que vaya a pasar Porque tenía más material Más contenido Que quería subir Y vamos a empezar de nuevo Ya conseguí otra memoria Pero Pues no tengo Hoy estoy grabando Con el teléfono Pues no tengo La cámara que tenía Se madrió Y la vendí Ya había explicado eso En un directo Ahorita Ya la vendí Entonces ya Compré otra Ya está por llegarme La otra La que conseguí Una más profesional Entonces estoy grabando Con el teléfono Yo sé que Nací pinche calidad culera Con la que estás grabando Fango La neta Mejor ábrete Se mira bien Para la chingada Es lo que hay Es lo que tengo Es con lo que cuento ahorita Y con eso voy a grabar Si no te gusta Compa Si no le gusta Abril y mayo Ese Abril y mayo Homie Pues si Ese video de la warchata Ya estaba Ya estaba listo Para subirse Ya estaba editado Ya Habría sido probado Por todo el equipo Las fritangas de Fango Para ese video Llegar hacia ustedes Hacia sus ojos Sus bellos ojos Sus hermosos ojos Papi papi Entonces Fallé Lo sé Merezco todas las rayadas De madre Que me están dando Ahorita mismo Tú que me estás viendo Merezco todo Lo que piensas Camblo Terremoto No Mira cámara Oh es que traigo Un micrófono Inalámbrico Santo 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 llevando Entonces lo jale ahorita Jale el micrófono Y Y por eso fue que se vio Como si haya temblado Quesadilla Chicharrón Disculpen Es que se me metió el chamuco Lo que pasa Que Agua ¿Qué dice aquí? Club Tijuana Solo escuincles Ay Dios mío Es que Trae el pinche Chicharrón Atorado Dios mío Ayúdame Pues valió madre El El video de la Agua horchata No se preocupen Si lo voy a subir Nomás que No sé si me quede Igual de chingón Tal vez me quede mejor Tal vez me quede más jodido Pero Lo voy a subir Permítanme Es que ando bofeado No voy a subir Porque se me estaba descargando El celular Pues tuve que ir de chinga Allá abajo Y subir Y buscar el cargador Y conectarlo Y buscar una manera De que llegue el cargador Desde donde va la luz Hasta aquí Hasta el celular O sea Está largo el tirón Está retirado Por eso fue que Tardé Y ando bofeado Y por gordo Porque estoy gordo Por eso Estoy bofeado No les prometo nada Pero yo creo que La próxima semana Estaré subiendo El video Del agua horchata Otro Un remake Se podría decir Porque Este que tuve O que perdí Que extraví Que por pendejo Lo perdí O sea la historia Es otra cosa Ya no existe Adiós Entonces Espérenlo Muy pronto Ya saben que Si tienen Este Sugerencias de comida Háganmelo saber Aquí en la cajita De comentarios No les cuesta nada Hombre Somos 324 Suscriptores Comentenme algo así Ey Avíntate un pinche Una quesadilla Con Con frijoles O algo así Me la aviento También Suscríbanse ahí Aquí va a estar Apareciendo un tutorial Suscríbanse Apriétanle la campanita A un lado No les cuesta nada No les va a pasar nada A los hombres No nos van a salir chichis A las mujeres Bueno A mi si me salieron A mi si me salieron No les van a salir chichis No A las mujeres No se les van a caer No No crean que Que va a pasar nada Ni les va a cobrar nada Ni les va a llegar un Un recibo a su casa De que se suscriban Al canal De las fritangas del fango Y Les van a cobrar un montón No No va a pasar nada de eso Tu que estas viendo este video Que confias en mi Que estas Al pendiente de mi De mi situación Fue mi cumpleaños Fue mi cumpleaños El 4 de enero Estuve Festejando Desde el miércoles Hasta el El jueves Fue mi cumpleaños Jueves 4 de enero Estuve festejando Desde un día antes Del miércoles Que me van a comer Hasta ayer domingo Que me hicieron el pastel Pues una pinche tragadera Hicimos un Mi mamá me hizo un pozole El sábado Que pinche pozole Hasta ahorita No se puede terminar Compartoy hasta la madre Ya se le acabó la carne Ya le volvieron a echar Digo no se No se acaba el mendigo No tiene fin El maíz y el caldo Sigue habiendo Ya el pinche caldo Parece champurrado El hijo de la chingada De tantas recalentadas Que tiene Pero no se puede acabar Me cae la madre Hice un directo Hace ratito Que nomás había 4 personas 4 personas No me aplaudan tanto No me aplaudan Yo se que es un chingo de gente Y donde comenté Que tenía unos proyectos Dicen que no es bueno Contárselos a la gente Que es bueno hacerlos Y que la gente Se vaya dando cuenta Del brillo Yo se los voy a contar Porque quiero que estén Al pendiente de ello Voy a hacer Ya se los había dicho Ya se los había dicho anteriormente Pero hoy viene más en serio Voy a hacer Estoy trabajando En un sazonador Para carne Y también para algunos mariscos Como Como así Algo de De mariscos guisados Vaya No mariscos frescos Mariscos guisados Y carnes también guisadas Carnes a la parrilla Carnes al carbón Carnes a todo Estoy trabajando en eso Ya pronto Tengo pensado En un par de meses Sacarlo Aquí Hacia ustedes Para regalárselos Voy a hacer Un pequeño Así como concurso Como vaya a quedar Ustedes me van a decir Tú me vas a decir Tú me vas a decir Tú también me vas a decir Y tú que estás ahí También me vas a decir Si mi Si mi sazonador Quedó bien o no Pinche Bofeada Hija de la chingada Esto es un poco De lo De lo que nuevo Que traemos Los fango vlogs Fango vlogs Fango vlogs Oh También tengo pensado Esta semana Que entra Esta semana Si la voy a hacer Voy a hacer El de la pizza Con adobada Pizza El de la pizza Pizza Como no sé Como chingado Se diga pizza 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 Bueno el de esa madre Con adobada Aquí está mucho En Tijuana Esa madre Está pegando macizo Una pizza de pepperoni Con un chingo De adobada arriba Van a ver Lo voy a hacer Esa madre Está bien Se mira que está bien Pero yo no lo he probado No me gusta comer Cosas tan grasosas Para que se denme Aguerta por el canal La próxima semana Voy a estar presentando Esa pizza Sale pues hasta aquí Este video de hoy Espero les haya gustado Un video nuevo Un capítulo nuevo Un nuevo para su canal Porque es su canal No es mi canal Es su canal Las fritangas del fango Ya saben Traguen de a madre Pisten de a madre Caguen de a madre Pero no manejen compas Porque está bien cabronas Multas ahorita También cabronas Entonces Sin más que hablar Muchas gracias Por todos los que me felicitaron Los que vieron este video Mis camaradas Todos Muchas gracias Por ser la pasado Bien chingón Me la pasé a toda madre Con ustedes A mi familia A todos Muchas gracias Seguimos adelante Al pie del cañón Firme pareja Algo bien Y ello Simón Jalese la ve A A E I O U U U U U U U U